Esta es la transformación del Super Saiyajin Fase 3 Siento mucho haberlos hecho esperar ¿Qué pasa? ¿Acaso no te gusta ser un dios? No, nunca imaginé que hubiera un mundo así ¿A qué te refieres? Dime, ¿cuál es tu verdadera identidad? No hay necesidad de ser mi vida Porque tú te convertirás en mi comida en este instante Esos locos volvieron a pelear con mucho entusiasmo Ya estamos llegando, es hora de bajar para irme caminando ¡Nos vemos una voladora!